muy buenas noches amigos de mi pasión HN un gusto saludarles soy Gerardo Agustillo y bueno en una noche muy lluviosa en una noche de mucho pero mucho ajetreo después del clásico donde Olimpia sigue dejando claro que es el único dueño del fútbol de Honduras que se ha quedado una vez más con un clásico es el séptimo triunfo consecutivo de Olimpia ante Motagua hoy hoy de la mano de Justin Arboleda Olimpia se ha quedado con el superclásico del fútbol hondureño y ha dejado muy en claro que no importa lo que esté viviendo en la Copa Internacional que no importa lo que esté viviendo a nivel centroamericano que en la competencia local es el único dueño del clásico siete triunfos consecutivos el equipo de Pedro Troglio hoy sin embargo sin Pedro Troglio porque hoy Pedro Troglio no estuvo en el banquillo porque estuvo expulsado Olimpia lo gana dos a cero con doblete de Justin Arboleda y vamos a analizar todo tenemos conferencias de prensa tenemos la declaración de Justin Arboleda empiecen a compartir la transmisión en este posjuego que tenemos como siempre que se ha hecho tradición y que hemos generado grandes expectativas porque contamos historias totalmente diferentes en este posjuego de el superclásico del fútbol de nuestro país donde Olimpia lo gana dos a cero con con doblete de Justin Arboleda antes de empezar a escuchar las conferencias de prensa rápida o mi análisis un Motagua que tuvo los primeros treinta minutos a su disposición el chino López no pudo marcar en ningún momento el chino López fue incapaz de vencer a Edric Mengíbar y después cuando Motagua estaba jugando muy bien llegó la primera jugada de Olimpia de gol papá 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 se juntaron los enanos eh José Mario Pinto eh se juntó Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez con el jugador el mango Sánchez rezado gol de Justin Arboleda y de ahí cambió absolutamente todo nosotros en directo vamos a escuchar las conversas de prensa pero estamos en directo gracias a Argueta Sabro Colecho Repair que está en la ciudad de Houston Texas y tiene lo mejor en servicio de mecánica en general el del sábado de pintado servicio de grúa servicio de venta vehículos todo está en Arguetas Abro Colecho Repair en la ciudad de Houston Texas que te dice hoy escuchen muy bien que si quieren un vehículo en Honduras ustedes lo pueden pedir Arguetas Abro Colecho Repair que te lo traerá además celebramos el día del niño con un treinta y hasta cincuenta por ciento de descuento en todos los juguetes aprovecha las grandes ofertas que el titán tiene para ti encuentras una gran variedad de juguetes para todas las edades ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sur, la Churuteca, Comayaba, Juticalpa, en San Lorenzo. Vamos a escuchar la conferencia de prensa primero del técnico que perdió. Primero escuchemos a Nimro Medina que acepta que la realidad de Motava hoy es que no fue superior a Olimpia y que se pierde un clásico a pesar de tener grandes oportunidades para marcar. Escuchemos en este momento al técnico de los azules aquí calentito en mi pasión HN y les invito que sigan suscribiéndose al canal y sigan compartiendo la transmisión para que veamos a más personas. Esto dijo Nimro Medina. Buenas noches Nimro, Gabriela Matamoros para fútbol de tacón. Imagino no es la noche de cumpleaños que quería pasar en Nimro, se había hablado durante la semana que esta era casi como no el examen final pero la prueba de fuego para este Motava. ¿Es esta la realidad de Motava a Nimro o fue solamente una mala noche del equipo? Hoy seguramente es la realidad, o sea hoy es la realidad de este juego. Es así. Indudablemente que quisiéramos muchas veces pedirle a Dios que nos regale día de cumpleaños donde no haya juego. Es circunstancia esa. Es una realidad, hay que afrontarlo como tal. Hoy creo que hubieron dos facetas muy claras. Un primer tiempo donde el equipo tuvo bastantes ocasiones, donde el equipo ilmanó hasta ciertos momentos un fútbol bastante práctico y tuvimos, tuvimos un par de ocasiones. Nos mata muchas veces ese gol que al final por desconcentraciones nos pasa, al finalizar el primer tiempo y a la vez nos desdibuja completamente el inicio del segundo tiempo con el segundo gol de ellos. No se tuvo mucha claridad y bueno, es la realidad de hoy. Seguramente el equipo venía mostrando cosas buenas, hoy se muestra cosas buenas dentro de lo malo del resultado y dentro de lo triste que estamos por el resultado. Pero bueno, es parte del juego. Yo creo que en esto hay que afrontar todo lo que viene y hay que prepararnos para lo que sigue porque seguramente dentro de todo el dolor de lo que pasó hoy hay que darle vuelta a la hoja y encarar que ya tenemos el día jueves el compromiso por la Copa Centroamericana. Buenas noches, profesor Nimrod. Noche. Ahí, Mayrena, a Paradeses Ford. Primero que nada, feliz cumpleaños, profesor. Y vimos un poquito de malestar con el arbitraje de esta noche. ¿Qué le pareció? Y también dentro de todo esto malo, considera que realmente esta pérdida le cae bien a Montagua para seguir mejorando de lo que viene de la Liga Centroamericana y seguir en la Liga Nacional. Mira, seguramente que del arbitraje no vamos a tratar de hablar porque tildar siempre porque siempre nos afecta en algo o nos beneficia en algo. Entonces, ahí seguramente ustedes que son las personas que están un poco más frías pueden opinar y ver eso. Circunstancias así. Mira, yo creo que cualquier resultado indudablemente siempre oculta cierta situación que muchas veces uno puede no estar haciendo las cosas de la mejor manera y se dan resultados buenos o a la vez estás haciendo cosas muy buenas y los resultados son malos. Yo creo que perder no está en el argumento de ningún técnico, de ningún equipo, porque indudablemente uno trata de, bueno, sacar, ir sacando resultados, que el equipo se vaya fortaleciendo, que el equipo vaya cada día mostrando algo mejor en relación a lo que queremos. Y en esa línea, pues, buscamos trabajar. Hoy seguramente esas dos atinaciones de ellos en cuestión de los dos goles de Arboleda nos pone una losa muy pesada. Igual el equipo, pues, tratamos de buscar cierta línea, cambiarla, pero al final no dio resultado. También creo que hay un rival que juega, que hizo un gran juego en relación a lo que ellos querían y en ese punto, pues, nos vamos muy tristes porque seguramente teníamos una expectativa diferente y creíamos por lo que veníamos trabajando y lo que pensábamos que el partido podía darse de una manera mejor. Por acá, Niro, buenas noches. Buenas noches. Sé que no es un tan feliz cumpleaños, pero igual, mis mejores deseos. Gracias. Niro, hablas de realidad de este partido, pero sientes que el cómo se dio el juego te desnuda el equipo en algunas facetas del juego que quizá no habías visto y hoy las pudiste detectar y te vas a llevar esa lección con tus jugadores. Y lo otro, me gustaría entender un poco esos cambios del final, dos centrales cuando estás perdiendo 2-0. Seguramente. Mira, nuestros laterales han venido con una carga física muy alta desde días y han venido con molestias, tanto Álvarez y Zapata. Tal vez se hace con la idea de refrescar un poco más y al ver que los centros no estaba, no nos estaba beneficiando porque regularmente los equipos al tener un resultado a su favor, lo que hacen es replegarse un poco de línea y meter mucha gente defensivo. Entonces, no queríamos llegar en base a centro. La idea es poder ir banal un poco más, hasta tener cierto manejo de la pelota y poder tener cierto disparo de media distancia, que era al final lo que se manejaba. Para ya no estar centrando, centrando, porque era un pelotazo muy frontal, tanto a su portero y a su línea ofensiva. En esa línea se hizo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Ferman, en relación a lo que se muestra? Yo creo que todo juego, repito, independientemente del resultado, te da una cara de lo que puedes mostrar y de lo que no. Yo creo que siendo objetivo el primer tiempo, fuera del gol de Olimpia, nosotros tuvimos muchas ocasiones, llegamos, el equipo tuvo una conexión bastante buena en ataque y eso, eso al final es lo que uno quiere. Seguramente el segundo tiempo, ya a partir del gol de ellos, ya el equipo se dibuja por la misma muchas veces idea o desesperación de ir al ataque, adelantar líneas y ellos en su transición rápida, pues seguramente nos maneja el que puedan salir, pero independientemente de eso, si miramos el juego fríamente, ¿qué ocasión tan clara tuvo Olimpia? O sea, si vos me dijeras, bueno, Rugger sacó cinco, pegaron cinco en el poste, pasaron, o sea, es así, o sea, y indudablemente ellos manejaron más la pelota. Buen día. Niro, buenas noches. Gerardo Lucido, te saluda de mi pasión HN y Radio América. ¿Qué crees que está faltando para que empiece a brillar a Agustín Ausmendi en la liga? Ya son cinco jornadas, bueno, hoy estuvo un poco opacado, y ¿qué te parece lo que hizo Jason? Hoy lo taparon bien, ¿crees? Sí, seguramente, seguramente no anduvo muy fino. Los partidos son así, Gerardo, seguramente que hay días que te salen, hay días que no, hay rivales que te facilitan, hay rivales que no. Son juegos así, con Olimpia son juegos muy, muy apretados, muy, muy enredados y muchas veces la línea no es muy clara en relación, por decirte, a lo que ellos venían haciendo puntualmente. Con los delanteros viven de gol y nosotros estamos necesitando esa cuota de gol. Hoy, por darte, bueno, ustedes lo vieron, Iván tiene dos, tres ocasiones, intenta anotar, pero no es el goleador nuestro y seguramente es lo que uno piensa, que si le hubiera quedado a Agustín Ausmendi en otra posición, las anota, pero la realidad es que no. Entonces yo creo que hace falta eso, porque seguramente confianza de él en el trabajo, confianza de nosotros al darle oportunidades está, y ha tenido ocasiones, pero no, no, no se le ha concretado, entonces por ahí tal vez hasta cierto punto hay cierto desespero en poder concretar, pero regularmente así es, Gerardo, creo que hay circunstancias claras de lo que mostramos, de lo que hemos visto hoy, nos vamos, nos vamos con esa tristeza porque teníamos una expectativa diferente. Buenas noches, con el señor Henry, Henry Oviedo para Deportes Cairos. Yo mencionaba en mis redes sociales que Motavo era claro dominador en el primer tiempo, pero tenía que traducirlo con goles. Anota Olimpia y mi siguiente comentario es cómo manejar la frustración psicológica de saber qué está haciendo mejor en la cancha, qué se habló en el entretiempo para salir a buscar primeramente ese empate y luego la victoria. Seguramente Oviedo, de nuestra parte pues está que se había hecho hasta cierto límite o hasta cierto punto un juego bien, con llegadas, con aciertos, con algo práctico y el equipo no había concretado. Entonces la idea era seguir tratando de que el equipo estuviera junto, que no recibiéramos un gol porque seguramente la carga con uno lo podíamos manejar y tener ese cierto criterio, que no nos desesperáramos, que la línea siempre se mantuviera, que adelantáramos un poco más la línea y en relación a eso se maneja. Ya nos recibimos el segundo gol y ya creo que ahí el equipo sí se dibujó completamente. El equipo, aunque hicimos variantes, no tuvimos una claridad dentro de lo que fue el juego y bueno, lastimosamente esa fue la faceta que no logramos concretar, identificar y que al final pues es parte de esta pérdida de esta noche. Buenas noches, profe. Gusto de saludarlo. Lindberg Pérez para HRN. ¿Por qué el cambio de Iván el Chino López? Por agotamiento, no estaba cumpliendo y le pregunto esto porque era uno de los jugadores que estaba metiendo peligro en la zona baja de Motagua. Y la otra, ¿cuánto le afectará anímicamente a Motagua esta derrota? Porque siempre perder un clásico duele, molesta. Previo al partido importante en Costa Rica con la Liga Deportiva Las Valenses, que define el primer lugar. Seguramente el dolor está ahí, Líber, eso no lo vamos a ocultar, es un partido que uno siempre trata de jugar y trata de ganarlo. Y bueno, al perderlo por las circunstancias que se da, siempre hay cierta molestia. Pero tenemos que darle vuelta a la hoja. Yo creo que cada partido lo hemos ido trabajando o idealizando de la línea, que es un paso que damos, un rival, bien o mal lo que suceda, pues bueno, lo revisamos, lo vivimos hoy y ya al día siguiente cambiamos la hoja porque al final tenemos que enfrancarnos en lo que se nos viene el día jueves. Y en relación a Iván, pues Iván tiene un desgaste muy grande. Iván siempre es un jugador que tiene desgaste muy grandes y seguramente en cierto momento ya nosotros vimos que ya no tenía esa pierna que queríamos, esa frescura. Entonces la idea fue darle un poco más de frescura, logrando meter un poco más a Roches, teniéndolo un poco en la línea adelante y a Walter cayendo un poco más a la banda. Entonces la idea con todos los jugadores cuando salen muchas veces es por el cansancio natural. Seguramente cada quien puede tener una sensación de lo que es el momento, pero nosotros que lo vivimos en el día a día, vemos lo el desgaste físico que él tiene día tras día, juego tras juego y en relación a eso, pues trata uno de de medirlos y y darle los tiempos necesarios para que para que cuando esté en la cancha, pues trate de dar lo mejor, pero seguramente en ese momento era esa línea. Estas fueron las palabras de Ninro Medina, técnico del azul profundo Motagua. Bueno, Motagua lo pierde. Ninro acepta y reconoce que no fue el mejor partido del azul, pero si hay una conferencia que me ha gustado porque ha sabido hablar en el momento que le tocó, es la de Gustavo Rey, pero antes de escuchar a Gustavo Rey, preparador o asistente técnico de Pedro Trollo, que está expulsado y no pudo estar en el clásico, quiero decirte que en el supermercado la colonia festeja su mes de aniversario premiando la lealtad de las familias hondureñas con la espectacular promoción, celebramos cuarenta y ocho años siendo tu súper favorito que te regala cuarenta y ocho, sí, primero te digo, treinta refrigeradoras, treinta estufas de inducción, cuarenta y ocho carretazos, cuarenta y ocho borrasal, dos, cuarenta y ocho modos de regalo y cuarenta y ocho modos de combustible. Participa por compra de desde trescientos lempiras en productos de las marcas patrocinadoras y presentando tus tarjetas de ahorro, la colonia, la colonia, aquí te esperamos, asimismo, en Banco Atlántida, saca tu lado fan, por compra de quinientos lempiras o más, con tus tarjetas Visa Atlántida, acumula un boleto electrónico para participar por un viaje doble a Audabi, al evento más importante de las artes marciales mixtas, si no tienes tu tarjeta Visa Atlántida, solicítala ya. Vamos a escuchar a Gustavo Rey, ha dicho, esto es el Olimpia, ha dicho, si no clasificamos, sí, a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, nos va a doler, y mucho, dice. ¿Pero qué quieren? Que sigamos llorando, hoy demostramos que este equipo tiene poder. Escuchemos al asistente técnico de el técnico Pedro Trollio. Escuchemos a Gustavo Rey. Reyes, primero, felicitaciones por la victoria. Gracias. Luego de una semana bastante difícil, por lo sucedido en Liga Centroamericana, mucha crítica, a pesar de haber ganado también el último partido, ahí en El Salvador, se viene al clásico con una carga, o una presión, tal vez, de parte de cierta parte de la afición. ¿Cómo sienten esta victoria ante Motavo? No, a ver, acá hay que separar lo que es la Copa, la Centroamericana, con la Liga Nacional. Olimpia, por historia, por escudo, se tiene que presentar a ganar todos los partidos. A veces se te da, a veces no. Nosotros, gracias a Dios, estamos todos muy bien, el grupo está bárbaro. Y bueno, fue, estuvo reflejado hoy, más allá de que los primeros 25 minutos nos costó, nos costó hacer pie, donde Motagua nos creó situaciones. Pero después de ahí en adelante, cuando pudimos convertir, ya creo que manejamos el partido tácticamente muy bien. Sabíamos que el juego de ellos era de los pelotazos de Rugger a la peinada de Umendi, o alguna jugada de Mejía por afuera. Creo que lo neutralizamos bien, salvo esos 20, 25 minutos. Pero después del partido lo manejamos y la verdad que estuvimos contentos, principalmente por los jugadores. Como bien decís vos, hay un poco de crítica, pero bueno, es normal estar en un equipo grande como Olimpia, las críticas vienen cuando las cosas a veces no salen, pero este plantel pisa fuerte y bueno, y hoy lo ha demostrado. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, futbolísticamente cree que fueron muy superiores al rival hoy, que le han pasado por encima al vecino en este clásico. ¿Cómo valora el resultado y el rendimiento del equipo en comparación al rival de esta noche? No, no, muy, muy superior no. Como le dije a tu colega, creo que después de los 20, 25 minutos buenos de Motagua, con las peinadas de Humendi, las diagonales de Chino López, que nos complicaron. Después de ahí en adelante sí manejamos el partido, pero tácticamente no nos podían entrar, le costaba entrar y bueno, a nosotros cuando teníamos la pelota tuvimos muchas triangulaciones, pudimos manejar muy bien la pelota, no estuvimos erráticos, estuvimos muy precisos y por eso llegaron los goles, pero me voy contento con la entrega de mis jugadores. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Para ese sport. Profe, ¿qué fue lo que realmente le gustó de su equipo hoy? Y cree que ha sido un golpe de autoridad el que ha dado limpio hoy, porque prácticamente es primero y con un partido menos. Buenas noches. Buenas noches. Me gustó, como dije, la parte táctica, sacando los primeros 20, 25 minutos, pero en lo largo del partido creo que no tuvimos, salvo algún tiro libre o algún córner que son pelotas paradas, que es normal, tanto a favor como en contra, pero después el equipo hizo lo que habíamos practicado en la semana, neutralizamos lo que dije, los pelotazos a un Mendy, la jugada que podía hacer Mejía por afuera, el equipo en eso estuvo intacto. Y después me gustó mucho también la imprecisión para poder jugar, para poder triangular y crear situaciones, que es cuando dominieron los goles. Y después nos faltó al último un poquito por ahí de precisión, pero bueno, hay un desgaste físico muy grande y no pudimos lograr el tercer gol. Buenas noches, profesor Reyes. Buenas noches. Gerardo Bustillo, les saluda de mi pasión a Chenin Radio América. ¿Qué les pareció o cómo define la noche de Arboleda haciendo un doblete? Y bueno, ¿cómo estuvo Pedro Trollio? ¿Estuvo mandando mensajitos con usted o estuvo tranquilo? No, no, la verdad que a ver, nosotros como cuerpo técnico nos conocemos de memoria. No es la primera vez que me toca dirigir, es más, dirigí la final donde salimos campeones en el tricampeonato. En eso estamos bien porque nosotros trabajamos mucho en la semana, que es lo que se volcó hoy, ¿no? Por supuesto que estando Pedro, es Pedro Trollio, ¿no? Pero el respeto que tienen los jugadores hacia cualquier parte del cuerpo técnico y nosotros hacia ello da a que si yo doy alguna indicación me hacen caso, ¿no? Que para eso estamos. Así que en el tema de Pedro no mandó ningún mensaje, nada por el estilo, teníamos la libertad. Después la otra... Ah, Arboleda. Me pone contento cuando los delanteros hacen goles, ¿no? A veces le cuesta a uno y a otro no. Quizá en el próximo partido hace gol otro delantero. Mientras tengamos situaciones, mientras los delanteros estén haciendo goles, eso quiere decir que el juego va bien. Uno tendría que preocuparse cuando los delanteros no hacen goles, cuando no tienen ocasiones, cuando no le creamos a ellos ocasiones. Entonces ahí sería preocupante. Pero nosotros, en general, desde que empezó el torneo hasta ahora, quizá en el único partido donde no tuvimos fluidez y no tuvimos ocasiones de gol, fue contra el Real Estelí, y lo pagamos caro. Pero después en el primer partido con el Independiente fue figura el arquero. Después contra España se vio como el partido, fuimos a Real Sociedad, un 3-3. Entonces ocasiones estamos teniendo y eso es lo lindo en el fútbol y lo lindo para los delanteros. Buenas noches, profesor Reyes. Felicidades por la victoria. Gracias. El local era hoy el FC Motagua, pero había bastante afición olimpista, a tal grado que llegó un momento en que silenciada la afición motagüense. ¿Qué mensaje le da usted a la afición que vino el día de hoy a apoyar al club? El mensaje es el que dimos siempre desde que... Este es el quinto año, durante cuatro años, sumándole estos meses, en el fútbol vas a ganar y vas a perder. Vas a salir campeón y vas a quedar afuera. Pero si vamos en la cantidad de torneos que hemos jugado, desde la Liga Nacional hasta la Centroamericana, o la CONCACAF, creo que hemos hecho y estamos haciendo un buen papel. Lamentablemente, hoy dependemos... Primero jugar el martes, ganar y depender de otro resultado. Es doloroso, sí. Seguro que nos duele. A nosotros nos duele, a la gente nos duele, a la institución. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y el fútbol sigue. Nosotros no nos podemos quedar con la tristeza porque si no hoy no hubiesen pasado por arriba. Y no, nosotros tenemos que dar vuelta a la página, enfrentar el partido como enfrentamos hoy. Listo. Terminó Motagua, pensar en el martes. Y representar a esta institución como se tiene que representar. A veces ganar, empatazo perder. Esperemos que haya un milagro. Y si no lo hay, seguiremos trabajando para lo que viene, para los próximos campeonatos. Profe, buenas noches. Buenas noches. La pareja de Díaz, el general de la prensa. A ver, ¿qué mensaje tiene este triunfo en un partido tan especial como el Clásico, ante esta oleada de críticas? Porque no podemos reconocer que el equipo ha estado criticado por un sector considerable. Usted separa la Liga y la Copa Centroamericana, pero para el Olimpismo, el Olimpismo quiere ganar todo. Entonces, ¿qué mensaje tiene este triunfo? Primero, vos me decís de crítica. De crítica de la parte de la afición. A ver, es normal. Si en un equipo de fútbol la afición, cuando las cosas no salen, no critica. Esto es el club más grande de Honduras y de Centroamérica. Entonces, nosotros tenemos que poner el pecho, los responsables somos nosotros. El mensaje que le damos, el mensaje de hoy. Ganaste un clásico, no sé hace cuánto que no perdemos un clásico. Ganamos también un clásico contra el de España, pero separó porque son dos torneos distintos. Yo dije, acá una cosa, en la Coca-Caf, sí, no fue mal. El único partido que por ahí no creamos situaciones, no jugamos como lo habíamos planteado, perdimos y nos está jugando una mala jugada. Pero acá hay que seguir trabajando. Si no clasificamos por equimotivo en la Coca-Caf, nos hundimos, o sea, la Liga Nacional ya no sirve más. Cuando nosotros llegamos, estaban desesperados por un título, la 31 creo que, la 31. Desesperados por la calle que querían la 31. No le importaba la Coca-Caf, querían la 31. ¿Por qué? Porque hacía seis torneos que no salía campeón Olimpia. Entonces ahora la Liga no sirve más. Entonces, sirve la Liga, sirve la Coca-Caf, sirve la Champions, sirve todo. Pero bueno, esto es fútbol. Nosotros nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación en el torneo internacional. Lamentablemente no está pasando. Bueno, jugaremos el martes, trataremos de hallar lo mejor para ganar y esperar un resultado. Y si no, lamentablemente esto es fútbol. Estos fútbol hay que seguir. Hay que dar vuelta a la página con el dolor del alma, pero viene la Liga y hay que ganarla. Nosotros tenemos que ganar la Liga, la Coca-Caf, la Champions, nos piden, nos piden todos. Bueno, a veces competimos, nos sale bien, medianamente bien y a veces te sale mal. Hoy, a los jugadores tengo que decir, disfruten de este triunfo. Ya pensaremos en el martes. Después lo que pasa es el martes, para el miércoles. Y bueno, ya veremos. Pero el mensaje para la gente y el que dio los jugadores dentro de la cancha. Es el mejor mensaje. ¿Listo? Buenas noches, profe. Ah, sí, perdón. Perdón, perdón. Buenas noches, profe. Gusto saludarlo. Lindberg Pérez para HRN. Preguntarle, profe, ¿ya estaba planificado el cambio de Carlos Pineda en el intermedio o fue que sucedió algo en los primeros 4 o 5 minutos para hacer ese movimiento? ¿O fue la tarjeta María? Uno y dos. Sí. ¿Qué tan difícil o complicado será para Olimpia mantenerse en la punta de este torneo? Lo de Carlos Pineda tenía amarilla. Siguió jugando y bueno, cuando por ahí en esos minutos hace alguna falta y encima vamos ganando, entonces pensamos en poner al patón para que no quedarnos con 10 jugadores. Esa es la respuesta. Simple. Tenía amarilla. Quizás si alguna falta hay que doble amarilla, entonces vos ganando un clásico, te pones con 10 hombres y la culpa es mía. Ni siquiera de troleo porque Pedro no está, es mía. Entonces son cosas que también se habla, se habla en el día a día. Ya nos ha pasado en otras ocasiones que un central ha tenido a María y lo hemos sacado en el entretiempo, más en partidos complicados, partidos importantes como este. ¿Y lo otro? Perdón. ¿La otra que me hiciste? ¿Qué tan difícil o complicado será para tener esta palabra? A ver, la liga es lo que es difícil. No hay partido fácil. Nosotros fuimos a jugar a Real Sociedad, perdíamos 2 a 0, lo dimos vuelta, nos empataron. Todos los equipos tienen un muy buen nivel, pero bueno, nosotros, como dije antes, como Olimpia, como institución, tenemos que pelear, tenemos que tratar de ganar todos los partidos para llegar primero. Y después se verá en los play-offs qué es lo que sucede. Igualmente, como hemos charlado y hemos dicho muchas veces, lo que vale es el final. Pero si vos en el camino las cosas te van saliendo bien, en el final se pueden hacer un poquito más fácil y no estar tan preocupado. Muchas gracias, profesor. Las palabras de Gustavo Rey, que ha sido muy sensato, muy honesto y muy sincero. Este es un equipo grande. Acepta las críticas, reconoce que Olimpia debe luchar por todos los títulos y ha hablado muy bien el asistente técnico de la Olimpia. Muy bien. Hoy quiero decirles que en Comercial La Bendición encuentras los relojes de todos los estilos y de las mejores marcas, así como Salco, City, Sensei, Cucasio, Ciña. También contamos con valores de fútbol, faja, billeteras y lentes. Visítanos, nos encontrarás en Plaza La Norteña, en Teucigalpi, en el Barrio Cabañas, en Choluteca. Ventas al mayor y por detalle, marca el 22, 38, 14, 34. Comercial, La Bendición. Si hay un jugador que hoy merecen escuchar, se llama Justin Arboleda. No quiso hablar nadie en Motagua. Nadie. Hoy Motagua se fue en silencio. Hoy no hubo Jason Mejía para hablar. Hoy no hubo Augustin Osmendi para dar declaraciones. Pero alguien que sí quiso hablar con mi pasión HN, como siempre. Nosotros en la información pura. Aquí mi pasión HN, 11.02 de la noche. Escuchemos a Justin Arboleda, figura del clásico. Marcó un doblete y así le manda este mensaje a los olimpistas. Justin Arboleda. Son los que siempre están con los compañeros, que la verdad se hizo un gran trabajo de principio a fin. Al final creo que era lo que queríamos, ganar el partido de hoy. Sabíamos que iba a ser muy importante para nosotros seguir manteniendo esa posibilidad de seguir haciendo buenos clásicos, de seguirlos ganando. Y bueno, creo que hoy el equipo hizo un gran trabajo y al final conseguimos el resultado que queríamos. Esto es Olimpia. Siete clásicos ganándole a Motagua. Y bueno, seguís siendo figura. Bueno, sí. Yo creo que al final, por ahí a veces ha sido un poco injusto con nosotros. Nosotros somos conscientes y somos jugadores maduros ya y sabemos cuándo las cosas no salen bien. Nosotros por ahí perdimos un partido que no deberíamos haber perdido durante todo el semestre. De siete partidos que hemos jugado, hemos perdido uno y parece que fuéramos un desastre. Pero bueno, una vez más levantamos la mano y decimos que acá estamos nosotros. Creo que ese es un grupo que al final lo tenés que matar para haberlo derrotado. Nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos cada partido, de la institución a la cual representamos. Y sabemos que hay una exigencia grande, pero nosotros tratamos de cada uno dar el máximo de sí mismo para poder conseguir los resultados. Ahora, ¿está consciente que las críticas son normales? Un Olimpia que no está acostumbrado a caer fuera de una Copa Centroamericana y ahora ocupan un milagro, Justin. Sí, es que las críticas en el fútbol siempre van a existir y se reciben. Yo creo que es normal que te critiquen, pero creo que todo tiene un límite también. Es un equipo que ha dado demasiada alegría durante cuatro años y medio y parece que pierde un partido y parece que fuera un desastre. Somos los vigentes campeones de la CONCACAF, somos los bicampeones de fútbol nacional y parece que nos menosprecian, pero bueno, al final nosotros estamos acá y hoy dimos un golpe de autoridad también que no nos deben de dar por vencidos. Nosotros trabajamos día a día, estamos convencidos de lo que queremos, estamos convencidos del cuerpo técnico que tenemos, lo respaldamos a muerte. Así que bueno, un bajón, un partido malo, poder tener, lasimosamente perdiste un partido que hoy te tiene dependiendo, como se dice, de un milagro. Y bueno, para mí los milagros sí existen y como lo decía anteriormente a tu compañero, mientras haya un 1% de posibilidad, nosotros debemos tener el 99% de fe para tratar el día martes de conseguir primero ganar el partido de nosotros y después, bueno, si se nos da la posibilidad de avanzar, avanzaremos, nos prepararemos para lo que viene y si no, pues enfocarnos en nuestra liga. Nos irá a doler, por supuesto que nos duele, yo creo que al final hay algo que se tiene que entender acá, los primeros que les duele una derrota somos nosotros los futbolistas porque somos los protagonistas. Después, obviamente uno entiende el sentir del fanático, pero la verdad que yo, al aficionado limpieza, ¿qué le puedo decir? Gracias porque independientemente de las circunstancias que sea el equipo, siempre están apoyando, los verdaderos hinchas, no los de redes sociales, porque en las redes sociales cualquiera, hoy día te escribe algo, te insulta, pero uno debe hacerle caso omiso a eso. Yo creo que al final uno tiene que saber de que cuando tomamos la decisión de ser futbolista, sabes que debes de recibir las críticas, si no, pues es fácil, estudio para ser abogado, para ser profesor, y estoy en un aula todo el día, en una oficina tranquilo, con aire acondicionado, y no me critican, no pasa nada, pero cuando tomas la decisión de ser futbolista, sabes que las críticas van a estar siempre. Obviamente, debes saber convivir con ellas y tratar de superarlas o hacerle caso omiso a las mismas. Justin, a ver, había mucha gente que en el torneo pasado quizás te miraba fuera del equipo, incluso varios me decían, apareces en la final y luego hoy apareces con un doblete en el clásico. ¿Sentís que estás llamado para partidos importantes? La verdad, tengo 13 años de carrera profesional y que alguien diga que me quiere o no me quiere en el equipo, al final, cada quien toma la decisión y estamos en un país donde cada quien es libre de opinar o decir lo que quiere. Es imposible que un jugador lesionado pueda jugar. Cuando he estado bien de salud, creo que ha sido importante para el equipo y cuando por ahí han venido las lesiones, pues trato de ponerme bien y aportar el equipo. Así que a mí la verdad que alguien diga que si tengo que estar o no tengo que estar, al final, los únicos que toman la decisión son el cuerpo técnico y la directiva de si debo estar o no debo estar. De ahí, después lo que diga la gente, la verdad que a mí me resbala y me da igual, trato de hacer caso omiso. Soy un profesional, si el día de mañana, hay algo que hay que entender, la institución va a estar toda la vida, los entrenadores, los jugadores, somos de paso. Si el día de mañana me toca irme de Olimpia, me iré, agradecido con la afición, me iré agradecido con la institución porque me abrió las puertas y de una u otra forma, aunque a muchos no les guste cuando uno dice las cosas, creo que he sido importante en la rica historia de esa institución. Así que bueno, seguimos trabajando día a día para seguir mejorando y para estar a la altura cuando nos toca. Yo tengo que volver al tema internacional, de quedar eliminados, ¿ustedes se conformarían entonces solamente con la Liga Nacional o quedaría este peso? Porque así como dice usted, el Olimpia es un equipo grande y así de grandes son las exigencias. Sí, por supuesto que si quedas eliminado lo único que te queda es la Liga porque no tienes otro torneo. Nos va a doler, mucho nos va a doler, pero ¿qué vas a hacer? En la Champions se queda eliminado el Barcelona, el Manchester City invierte millones y no la gana, recién la ganó después de tantos años, el París invierte millones, no la gana. Yo creo que hay algo claro que hay que entender, eso es fútbol. ¿Son cuántos equipos? ¿Cuántos equipos habemos jugando? ¿20 equipos? Uno solo la va a ganar, entonces por supuesto que nos duele quedar eliminado si se llegara a dar el caso. El aficionado limpieza de verdad siempre ha creído, si no, no hubieran ido a El Salvador a apoyarnos y yo creo que esa es una institución que tiene una afición que la verdad mi respeto porque independientemente de la circunstancia en la cual se esté siempre apoyan. Olimpia es hubo tres años y medio sin ganar un título ni nacional ni internacional y el aficionado limpieza, el verdadero aficionado siempre es hubo el que va al estadio a apoyar, no es de las redes sociales porque en las redes sociales cualquiera critica, cualquiera habla, pero el verdadero aficionado es el que va al estadio, el que apoya a su equipo pagando su entrada y que ve fútbol diferente a como lo ves en la televisión, a como lo ves en las redes sociales porque nosotros después de cada partido analizamos con video, tomamos decisiones, el profe nos dice que está bien, que no hicimos bien, que no hicimos, que hicimos mal y al final, bueno, yo creo que eso es lo que queda, nosotros trabajamos día a día, como te digo, obviamente nos dolería mucho si quedáramos eliminados de la CONCACA, pero bueno, hay que esperar el día martes y bueno, después se mirará. La última pasada de mi parte, Justine, lo dijiste, este equipo no es fácil matarlo, esto es Olimpia. Sí, por supuesto, yo creo que hay mucha gente que nos quiere ver derrotados, pero este equipo siempre en los momentos difíciles levanta la cabeza y dice aquí estoy yo, entonces, obviamente nosotros somos los primeros responsables de darle la alegría al aficionado olimpista y somos los primeros responsables cuando las cosas no salen bien y cuando las cosas no salen bien, tenemos que ser bastante maduros, afrontarla, trabajar, aceptar la crítica y seguir adelante porque el fútbol es así y no siempre vas a ganar, nosotros, ganar, ganar, ganar y en algún momento podés perder una, no es que siempre vas a ganar, pero bueno, hay quien está esperando que tú caigas para siempre darte con el garrote, nosotros seguiremos trabajando y bueno, al final Dios determinará qué es lo que va a pasar más adelante. La última, Justine, o sea que hoy prácticamente han bajado de la nube en la que se había subido Motagua, el superequipo como se le había llamado y hoy Olimpia ha puesto en orden las cosas. No, bajar de la nube no, a ver, Motagua tiene un gran equipo con grandes jugadores, tiene un gran entrenador, es una gran institución, se juega un clásico, los clásicos los puedes ganar, los puedes perder o los puedes empatar, hoy no soco a nosotros ganarlo, así que nosotros respetamos al rival, obviamente sabíamos para nosotros iba a ser muy importante ganar hoy, lo conseguimos y bueno, ahora preparar lo que viene adelante porque tampoco es que ganamos el título, todavía queda mucho camino por recorrer y sabemos que eso es de día a día y paso a paso. Palabras de Justin Arboleda que mi pasión es amplio, amplio el jugador de los blancos que fue figura hoy marcando un doblete, hoy Olimpia lo gana al Olimpia, al Otroglio, con contundencia, Motagua tuvo muchas oportunidades, no las aprovechó en los primeros treinta minutos de juego, vino Olimpia, pa, 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 tocazón de los enanos, rezago, gol de Arboleda, arrancando la segunda parte, centro, gol de Arboleda, Olimpia lo gana bien el clásico, Olimpia sigue demostrando que está, aunque le duele a los amigos motawenses, encima del azul, son siete triunfos consecutivos, no empates, siete triunfos consecutivos del equipo de Pedro Otroglio contra Motagua y le tiene la medida tomada, hoy no apareció Osmendi, desapareció Jason Mejía, hoy Motagua no carburó por ningún momento, el chino tuvo par de ocasiones y no pudo marcar, vino Arboleda, pa, y él si metió los goles, totalmente efectivo el equipo blanco, muy bien Edwin Rodríguez que está recuperando su nivel de juego, muy bien, el jugador José Mario Pinto jugando muy bien al fútbol y quiero destacar hoy en especial a un jugador que para mí tendrá mucho futuro en el fútbol de nuestro país, sí, al chico este, Julián Martínez, defensa central con diecinueve años que ha demostrado ser calidad pura, este cipote de defensa central de Olimpia le ha dicho hoy a Pedro Otroglio, Pedro, profe, aquí estoy, tómenme en cuenta cuando quiera porque este cipote Julián Martínez no le ha quedado nada grande el clásico y pudo superar en todo a lo que es Agustín Osmendi y al equipo del azul profundo en ataque. Hoy Olimpia se lleva el clásico el séptimo consecutivo y hoy Pedro Trorio que no estuvo en el banco que fue totalmente espectador por televisión porque está expulsado podrá dormir tranquilo después de semanas complicadas podrá dormir tranquilo porque su equipo ha ganado y es líder del torneo apertura que se viene para Olimpia se viene un momento complicado se viene un momento duro porque Olimpia el martes juega contra el Chelajú en el Nacional veremos si la afición llena el estadio partido a las 8 de la noche pero a las 6 juega Olimpia también el partido que quiere ver en un milagro donde el CAI de Panamá recibirá al FAS al FAS que no le está pasando nada bien ¿qué ocupa Olimpia? esperar que el FAS le gane al CAI y después si Olimpia le gana al Chelajú Olimpia está en cuartos de final de la Copa Centroamericana como lo dijo Jerry como lo dijo el técnico asistente técnico de Olimpia y como lo dijo Justin Arboleda Olimpia se aferra a un milagro para poder avanzar a la siguiente ronda de esta competencia internacional si no solo quedará compitiendo por la liga local mientras Motava jugará el próximo jueves contra la liga deportiva de la Juvencia en Costa Rica partido que servirá para definir quien clasifica en primer lugar y quien clasifica en segundo lugar de su grupo en esta competencia ya que ambos tienen nueve puntos Alajuelense de Alex López contra Motagua el próximo jueves en Alajuela Olimpia se juega la vida el próximo el próximo martes esperando que el FAS les haga la ayuda milagrosa y luego ellos ganarle al Chelajú nosotros es mi pasión HN dando cobertura pura a todo les invitamos que se suscriban a nuestro canal como lo hacemos siempre de YouTube les invitamos que le den me gusta a nuestra página de Facebook y estaremos dando cobertura escuchen bien tanto a la Olimpia a nivel internacional como el próximo fin de semana a la selección nacional de Honduras que jugará ante Guatemala y que si Dios así lo permite estaremos en esta cobertura así como en Kingston Jamaica 11.15 de la noche gracias por ser parte de nosotros esta es las transmisiones diferentes que hacemos en mi pasión HN sin importar la hora los posjuegos son diferentes y son de mucha calidad porque a eso nos gusta darle a ustedes calidad total gracias hermanos feliz noche Dios les bendiga a lo grande en el titán con una gran variedad de juguetes con un 30 y 50% de descuento carros montables bicicletas saltarines transformers y muchos juguetes más con un 30% de descuento aprovecha estos fabulosos descuentos en todo el departamento de juguetes promoción válida del 15 de agosto al 30 de septiembre almacenes el titán estilo a tu alcance de fiesta porque celebramos 48 años siendo tu super favorito pesejemos juntos y gana más de 250 premios como refrigeradoras estufas carretazos borras altos bonos de regalo y combustible participa por compras desde 300 lempiras en productos de las marcas patrocinadoras y presentando tu tarjeta de ahorro participa ya gana y celebra con nosotros la colonia acá te queremos un saludo con nosotros con nosotros de la pute avión cabellas